¡Gracias! Ok, mi nombre es Paco Rodríguez y voy a estar haciendo peloneo de parte de este evento y voy a estar preparando al público para los 10 que son los mainmen, en este caso sería Paul Van Dijk, en este momento. ¿Cuál es el repertorio que han preparado para esta noche? Son 7 horas consecutivas. Bueno, primero me llamo Alecuso, soy de Guatemala y pues contento, es la primera vez que estoy por acá. Cada uno tenemos un set de una hora y ahí vamos a ir viendo, depende cómo esté el ánimo, cómo esté la gente, vamos a ir preparando el ambiente para cuando ya toquemos los medios como ese Paco, que es un calentón. A pesar de ser famosos en sus países de orígenes, ¿qué significado tiene su trayectoria artística compartir con estos grandes de la industria? Siempre es un honor tocar con gente con la que uno admiró al empezar su trabajo, empezar el trabajo que estamos haciendo, entonces la verdad siempre es ameno y son buenas experiencias que nos deja a veces personas porque realmente son un leyendo de la música electrónica para mí.